Música Después de cambiar de todas las partes de suspensión que sufren desgaste en nuestro vehículo tales como son los bujes de horquilla, la terminal de dirección, pieletas, rótulas, amortiguadores, bases de amortiguador e inclusive la caja de dirección, pero sigue persistiendo un ruido al pasar los topes, reductores o recorrer vías un poco accidentadas, aquí les traigo esta solución. Quédese con nosotros para ver a detalle cómo darle fin al problema de ruido persistente en el sistema frontal que tienen algunos modelos de vehículos de la familia VAG. En esta ocasión nos vamos a ilustrar con este Volkswagen Vento Polo Sedán que es muy conocido por tener problemitas con ruidos en la parte de la suspensión frontal, a veces en dirección y en esta otra parte que vamos a solucionar a continuación. Después de cerca de un año de andar con este vehículo paulatinamente vamos descubriendo sus puntos fuertes y débiles y las causas de estos ruiditos molestos que nos incomoda para aquellos que nos da placer el circular sin ruidos. Adquirimos este vehículo para ayudar a toda la gente que quiere ir comprendiendo más acerca de su mecánica y mantenimiento, ya tenía 3 años de uso y 60 mil kilómetros recorridos en su tiempo y ya traía un ruideo por desgaste de algunas piezas, especialmente las de suspensión. Lo primero que hicimos entonces fue cambiarle el paquete de piezas de suspensión que incluye terminal de dirección, bieleta, tornillo estabilizador, rótula, horquilla o sus respectivos bujes en este caso. Después de cambiar estas piezas comprobamos que el ruido se redujo en un 70%, pero al trabajar todas estas partes aprovechamos para revisar nuestros amortiguadores delanteros y tal como podrán ver estaban completamente acabados, ya ni podían ni con su propia existencia. Lo segundo que hicimos fue cambiarle los amortiguadores delanteros junto con sus correspondientes bases y después de cambiar los mismos pudimos apreciar una mejora del 80%, solo se percibía el ruido en ciertos modos de manejo. Al girar casi al tope el volante para doblar en algunas calles se sentía como si las llantas estuvieran flojas o mal apretadas, pero en realidad estaban bien. Me costó un poco percibir con seguridad donde se encontraba la falla, porque se llega a confundir con el desgaste de las demás piezas que ya cambiamos previamente, pero sabiendo que las demás partes estaban nuevas me dispuse a revisar que al jalar y a regresar la llanta se generaba un juego de arriba abajo y también hacia los lados, cosa que no debería de existir en el sistema de dirección, es decir se movía, cuando debería de ser firme y rígida, porque se llega a confundir con el desgaste de las demás piezas que ya se cambiaron previamente. Siendo que la violeta y la terminal estaban nuevas, pude darme cuenta que la caja de dirección ya tenía cierto juego, muy mínimo, no era demasiado, podía aguantar fácilmente otro año o medio año de trabajo, pero como a mi me gusta disfrutar un manejo muy silencioso, le cambiamos también la caja de dirección. Hasta aquí el ruido se redujo hasta un 95%, ya solo me quedaba un ruido rasposo en las mañanas al pasar los topes, era como si un globo se rozara con una mano pegajosa y que paulatinamente se quitaba al ir circulando. Pensé en un primer término que bien podrían ser las bases de los amortiguadores que estaban generando el ruido, levanté el auto y traté de lubricar un poco los mismos, pero seguía persistiendo a pesar de esto. Así que lo siguiente que hicimos fue, espero que esté disfrutando nuestro contenido, así como yo lo hago haciéndolo. Solo quiero invitarlo a que se suscriba a nuestro canal, a que active la campanita y que le dé clic al botón unirse para ayudarnos a crecer y llegar a más personas. No le robo más el tiempo, así que continuamos. Regresando a lo que estábamos, después de descartar los tres conjuntos ya mencionados, es decir, las partes de suspensión, también los amortiguadores y sus bases y el sistema correspondiente de dirección, nos quedaba nada más un chiquitín que no habíamos reemplazado. Nunca pensé que esta parte pudiera causar estos ruidos matutinos al pasar los topes o cuando una de las ruedas delanteras pasaba por alguna imperfección. Así que acompáñenme a reemplazar la goma de la barra estabilizadora de este vehículo. Tal como se puede apreciar, es una goma ligeramente suave que reemplaza la pieza original. Existen de dos tipos, también está el de poliuretano, un tanto más duro y según las experiencias de usuarios es un poco más durable. De momento probaremos estos, ya que son los que encontramos aquí en mi región. Puede usar el que más le convenga. Este kit viene junto con su grasa lubricante. Vamos a separar en dos la parte donde trae una marca de unión en cada goma, para poder incrustar más adelante en ese espacio nuestra barra estabilizadora. Debería quedar más o menos así. No tiene que ser un corte perfecto pero procuremos seguir la línea de unión. Vamos a retirar nuestra rueda delantera para acceder al espacio de trabajo. Recuerden que el gato solo nos sirve para levantar el auto y la torre nos servirá para sostener el peso del mismo. Evite correr riesgos. Después de quitar la rueda, necesitaremos desvincular del amortiguador nuestro tornillo estabilizador o cacahuate. Para este modelo de vehículo, es preciso levantar un poco la horquilla con el gato antes de retirar el mismo. Puede colocarlo en la parte inferior de la rótula. En caso de no levantar la horquilla previamente, será muy difícil sacar esta pieza, corriendo el riesgo de que se barra el mismo, quedando inutilizable después de su extracción. Cumpliendo los pasos anteriores, podremos retirar fácilmente nuestro tornillo estabilizador. Con un dado de medida de 13 milímetros, retiramos dos tornillos que aseguran la base de nuestra goma de la barra estabilizadora. Uno lo estamos viendo y el otro se encuentra en la parte de abajo, muy abajito, muy cerca. Guarde bien los tornillos. Retiramos la base o carcasa de la goma con la ayuda de un desarmador plano. Haga ligeramente palanca con él para liberarlo del mismo. Extráigalo con cuidado. Es esta pieza que retiene la goma en su lugar. En un momento la limpiamos. Para retirar la goma vieja, simplemente se hace un poco de fuerza al momento de jalarla hacia nosotros. Y aquí tenemos la pieza que reemplazaremos en un momento. Si usted quiere adquirir la refacción de la misma, en pantalla se está apreciando el número de parte para que la pueda adquirir donde usted guste. Desengrasamos muy bien la barra estabilizadora con limpiador de carburadores o cualquier desengrasante con el que disponga en casa. Hacemos lo mismo con el seguro metálico de la goma. Usamos el engrasante que incorpora el kit de gomas y se lo ponemos en la parte central de la misma, procurando que abarque toda la parte interna y que quede bien lubricada. Empujamos firmemente el corte de la goma con dirección a su posición original. Será natural que no quede en su sitio en el primer intento. Para ello le sugiero girarlo hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo que lo va ubicando a su sitio correctamente. Lubricamos un poco la parte interna de la base que asegura en su sitio la goma de la barra estabilizadora. Lo vamos presionando para que se vaya encajando en el mismo. En mi caso no tuve necesidad de usar alguna otra herramienta para presionarlo nuevamente en su sitio. Únicamente presione con fuerza la base para que encajara con la goma y este se dio. Aunque no con facilidad no se complicó mucho el asunto. Usted puede usar alguna pinza de presión u otra herramienta que facilite la presión de la base si le complica un poco la colocación del mismo. Aunque no creo que sea tan necesario. Instale los dos tornillos que aseguran la tapa de la goma y de manera alternada los fui asegurando. Es importante hacer este paso. En ese momento se me empezó a descargar la cámara pero podemos apreciar que debe de quedar así. En realidad no existe ningún secreto en la instalación del mismo. Es reemplazar nada más la goma y volver a instalar en el mismo sitio la refacción. Después del reemplazo de esta pieza puedo asegurar que el vehículo quedó completamente sereno en el momento de manejarlo. Se maneja muy suave, sin ruidos al pasar los topes y sin golpeteos raros. Claro, nos ha costado ir descubriendo cada parte para poder compartirles este video. Con esto no intento convencerlos a cambiarle todas las partes mencionadas. Solo intento ponerles en el mapa las posibles alternativas que podrían ayudarnos a llegar a la solución del problema de los ruidos raros de nuestro auto. Si me permite la sugerencia, revise primero las partes de suspensión antes de cambiar cualquier pieza. Incluye en este kit el reemplazo de la goma de la barra estabilizadora o de esta pieza que estamos reemplazando en este momento. Si el problema persiste, sugiero revisar los amortiguadores y sus componentes. Si aún así el problema persiste, revise que no tenga desgaste su sistema de dirección, especialmente la caja de dirección o sin fin. En estos vehículos particularmente sufren un desgaste prematuro. Es importante descartarlos para solucionar cualquier ruidito que genere nuestro vehículo. El problema quedará resuelto después de ir revisando paulatinamente su vehículo. Hágalo conforme a sus posibilidades se lo permita. Gracias por apoyar nuestro contenido. No olvides suscribirse y activar la campanita para más contenido de utilidad para su auto. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto amigos y amigas.